... Bueno señores, primer día de pesca en tierras palentinas. Estamos en el pueblo de Belilla del río Carrión. Este tramo urbano que os estoy enseñando es el AREC y como hemos llegado tardecitos son ya las cuatro y media de la tarde y para pescar la tarde pues la vamos a echar la tarde aquí. Estoy viendo las truchas cebarse con lo que espero coger alguna, ahora hay que dar qué es lo que están tomando y a ver si hay suerte y cogemos algo. Ya os iré contando. Bueno, os diré que las truchas están muy selectivas, hay una buena eclosión de moscas, pero están complicadas, yo no sé si es que están muy pescados, que al ser un tramo urbano es fácil pero la verdad es que está complicadita. He cogido una que os voy a enseñar y no sé si cogeré muchas porque ya os digo que están muy selectivas. Pues aquí tenéis la primera trucha del Carrión 2007 que no es muy grande pero sea donde sea, pesque donde pesque y tenga el tamaño que tenga, siempre, siempre practico el captura y suelta. Ahí se ha ido. A ver si consigo coger alguna más. Gracias. 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 Bueno chicos, después de un día tan jorobado, aquí tengo la primera del Carrión, que son difíciles de… porque… pero difíciles, difíciles. Difíciles, difíciles Aquí, ya sabéis, siempre captura y suelta Muy bien Juan, felicidades Enhorabuena Bueno señores, segundo día de pesca en este bonito carrión Hoy pescamos LDS Y por desgracia la climatología no termina de acompañarnos por estas tierras valentinas Y aparte de la bajada de temperaturas que es importante Tenemos un viento del norte que hoy nos va a fastidiar Esperemos que a mediodía se calme Y se muevan un poquito las truchas Ya veremos, ya os cuento Bueno señores, el día es insufrible Muy difícil, mucho viento de cara, muchísimo Y al final he conseguido coger una trucha que me ha quitado el bolo que os voy a enseñar Que creo que tiene mucho mérito Porque según está el río Mirad que truchita más maja del carrión Que ahora mismo devuelve al agua Ahí está Como veis además El río está bastante cortito de caudal Y lo que estamos haciendo hoy más que disfrutar es sufrir Creerme que es así Ahí tenemos al tío Juan Y hace perros Y bueno pues así es la pesca Y ante la climatología no podemos hacer nada Bueno, seguimos pescando Bueno pues curiosamente Justo después de la primera, los cinco minutos He conseguido la segunda Un trico de ciervo ahí en esas corrientitas Que a la que ha subido esta truchita Un poquito más pequeña que la de antes Que ahora mismo devuelvo Si la primera fue una alegría La segunda una sorpresa Un trico de ciervo ahí en esas corrientas 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 Bueno, señores, tercer y último día de pesca de esta escapada al río Carrión. Estamos en el tramo libre que hay por encima del coto de Pino del Río y vamos a empezar la jornada de pesca. A ver si para despedirse, pues el río está un poquito más amable con nosotros de lo que ha estado estos dos últimos días. Venga, ya os cuento. Bueno, señores, el último día, como os he dicho, de pesca en esta escapada por tierras palentinas a pescar el río Carrión, que me ha parecido precioso. He cogido una truchita y casi casi que nos vamos a ir. Entonces os voy a enseñar la truchita, que será la última que coja una trucha del río Carrión. Y con esto casi que nos despedimos. Es que no las aprieto para no hacer nada daño. Mirad que truchita del río Carrión, muy bonita. Están duras, el tiempo no nos ha acompañado. Ayer un día de viento y de frío horroroso. Hoy ha calmeado el aire, pero no se ceban. Supongo que se cebarán como ayer y antes de ayer por la tarde. Pero esta tarde ya no estamos, con lo cual casi que se acabó la excursión. Agradecerle a Juan, la compañía, el haber pescado en pareja, que no lo hemos pasado muy bien y que esperamos repetir. Agradecerle a Juan, la compañía, el haber pescado en pareja. Agradecerle a Juan, la compañía, el haber pescado en pareja. La compañía, el haber pescado en pareja. Agradecerle a Juan, la compañía, el haber pescado en pareja. La compañía, el haber pescado en pareja. La compañía, la compañía, el haber pescado en pareja. Slečny Patricie Janečkové Patricie gratuluji